Con el propósito de mostrar qué son las mujeres en la Ciudad de México, sus actividades, riqueza y la aportación desde sus diferentes ámbitos y disciplinas, la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el primer festival por la equidad de género, Tiempo de Mujeres. Primero déjenme decirles que me siento muy orgullosa, emocionada de tener a tantas mujeres tan fregonas en este lugar. Así que bienvenidas, esta es su casa y la Ciudad de México es Casa de las Mujeres. Este festival, el primero de los 12 festivales que vamos a realizar durante este año en la Ciudad de México, inicia con Tiempo de Mujeres. Es el primer festival y cada marzo, durante el tiempo que estemos en el gobierno, será Tiempo de Mujeres en la Ciudad de México. Y es una celebración, es alegría, es llenar las calles de fiesta y al mismo tiempo de una reflexión de lo que somos las mujeres en la Ciudad de México. La funcionaria local explicó que a diferencia de otros festivales que se han hecho en la ciudad y en el país, este no está diseñado por un funcionario público. La gran diferencia es que el diseño del festival lo hace un consejo curatorial de expertos, de expertas en este caso, de distintas disciplinas. Este consejo curatorial se junta junto con los compañeros y compañeras de Secretaría de Cultura y ahí deciden cuál es el contenido de los festivales. Esto es muy importante porque no es una visión del gobierno, es una visión de la sociedad. Shane Vaum Pardo indicó que Tiempo de Mujeres es una fiesta que muestra lo que son las mujeres para la ciudad y para el mundo. Por su parte, la activista Marta Lamas destacó cómo la modernidad ha ido transformando el papel de las mujeres, al igual que las rupturas y las transgresiones. Y la propuesta de Tiempo de Mujeres es una oportunidad para ver estas nuevas sensibilidades imaginativas y dialogantes. Es una intervención político-cultural, ya lo dijo Ana Francis, contra un machismo que es imprescindible erradicar, pero no sólo erradicar lo de las creencias y las prácticas de los hombres, sino también de las de muchas mujeres. El Festival por la Equidad de Género, Tiempo de Mujeres, se llevará a cabo en 11 alcaldías de la Ciudad de México, donde se realizarán alrededor de 150 eventos y su inauguración tendrá lugar el 8 de marzo próximo. Con información de Araceli Rivera, Notimex.